¿Cuánto no llenos a peces negros? Nadie me toca mi modem, el teléfono de Andrea Senac, el mío se queda dentro. No quiero ni decir qué. ¿Qué? Nadie me toca mi modem. Mientras esté aquí, el modem se mantiene apagado. Acá yo te voy. Mientras usted quiera el modem, el internet se mantiene apagado. Si fuera una hora o dos, nada me acepta nada. No hace gracia. Te lo juro que me lo tragué. A ver, tú dices, sí quiero que no quiero nada. Porque claro que dices que no es una cirujana, no lo hagas. Ah, porque yo te digo que no es una cirujana. No, señora. Si usted va a hacer una cirujana, no tenga su imagen como viene. Si no, abra la boca. Listo. No da más nada. Yo ahora me ando metiendo, me ando ventilándole a la gente con quien se apuesta este, con quien no. Porque la neta me vale verga. No me importa si es Elisal, no me importa si es el otro favor, no me importa si es Alicia. A mí no me importa. A mí no me importa quién mantenga aquella, quién no me importa. Simplemente conmigo no te acuerdes a detalle porque te metiste en mi privacidad. No dejaba, a ver, quieras tener problemas, sí. No voy a tener, no voy a tener necesidades de un hemocentón de clóset. Es un hemocentón. Cállate, Alma, ya, por favor. No, ya sabes qué. Tú no tienes... O sea, tú no tienes... No, Andrea, no vas a ir. No, y no me voy hasta que se arregles. No. Alza, gracias. Permitirte que se me quieran en mi privacidad. A ver, pero ¿cómo dices que se me quiten en tu privacidad que siquiera sabes a qué se...? ¡Este pendejo! Aprovechando que se viene a trabajar contigo. No quiero el internet prendido. Mira, imagínate. El internet no va a estar prendido hasta que sea nadie. No, no. Ni modo. Ay, Alma, de verdad es un pinche mitómalas. No, no es cierto. No es cierto. No, y ¿sabes qué es cierto? Porque obvio tendrías... Si obvio tendrías... Si obvio tendrías... Has de tener pruebas de todo ese desmadre que dices tú. Porque eso es mentira. Eso es todo lo que tú estás inventando. Y es bien y hazlo. Porque me imagino que has de tener pruebas de todo. Si obvio tendrías que le diga a Alicia que no acuerdas todo, ¿sabes? Tu pinche cabecita. Todo el mundo sabe que estás loca, Ana. Estás mal. Si no quieres que le diga a Alicia y a tu hija que te acuerdas todo, ¿sabes? Sí, corre, Alma. Ve, díselo a todo el mundo. No, no, no. No, no. Tú reías, lo veías, lo... A ver también qué chingados también te vas a hacer. Únicamente no... No, no. Pues va, lo que quieras, de todos modos. No vale, madre. No, no, no. Y aquí el que mandó también dice que en internet no va a ver. Que lo dejas. Ay, Alma, de verdad que tú estás mal de la cara. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si tú sabes perfectamente que no. Mírame, mírame mi cara y dime que estoy mal y que no estoy en la cara. Mírame. 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 Ojo. Ojo, ojo. Mírame. ¿Eh? No, no. Si, mamá, si, ya, vete, sí, sí, sí. Que le diga a tu hija, y a Alicia. Sí, 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 sí. Mira, si no me gusta la película, me salgo del cine. Pero no te puedo decir porque no tienes ni a dónde chingados. No, si no, porque aquí todavía te metiste en mi privacidad. Sí, sí, voy a metiste en mi privacidad 20 veces, 20. Carolina, y tú, ¿por qué? fíjate, escúchame bien, escúchame bien ¿sabes por qué no le digo a Lissi? ¿por qué me ando indagando? escúchame bien, escúchame bien te voy a enseñar la diferencia tú, si la piruja de tu hermana y yo a mí, a mí no me importa con cuantos hombres que acuestes me gusta burlarme Porque tú y Carla se metieron ¿Cómo ves? Hoy nos vamos a meter cuatro veces más No, las hombres que te acusas con el instante y se te... ¿Y dónde se metieron en mi privacidad? Yo sé que lo van a volver a hacer Yo sé que lo van a volver a hacer por supuesto Yo sé que lo van a volver a hacer Pero ¿por qué no se preocupen por los hombres con los que te acuestas tú? Porque te andan limosneando Por eso deben de preocuparse Por los hombres a los que caro mantiene Por eso deben de preocuparse Por los hombres a los que caro mantiene Por todo el dinero que debe y que están llamando Por los hombres con los que andas Porque tú andas con hombres Tú andas con hombres Vives con hombres, chino ¿Para qué nos hacemos pendejos? Para que... No tiene nada más así Por eso deben de estar preocupados No con quien yo... No con quien yo me ande Con quien me escriba Por todo esto que es mal Porque realmente lo que tú estás haciendo Ustedes deben de estar preocupados Por el dinero que debe caro Que siempre están llamando a ti Por con quien andas tú Antes de que se entere en tu hija No con quien yo me escribo O con quien... O sea, eso es lo de menos Nadie te está espiando Nadie Tú eres la única que se lo cree No, ahorita ya no Porque ahorita ya no Ahorita ya no Deben de estar preocupados Reitero Por el dinero que debe caro Por lo que tú debes Por los malos trabajos No, por eso deben de estar preocupados Chino Ya hace casi tarde ¿Qué chingados les importa? Yo así soy chingados Yo soy un pendejo Porque caíste en las pendejadas Porque fíjate Es más pendejo caer en unas pendejadas No, no, no Es la única persona que diga que eres tú ¿Por qué? Porque tú misma te lo crees No, eso lo inventas No, es cierto No, chingados No, aquí nadie pensó nada No, porque te han dicho No, eres un pobre pendejo No, no, no Yo sé que lo estás inventando Se burlan de ti Yo sé Yo sé A ver ¿Y por qué lo sé yo, pendejo? Porque se fue y se burló Con aquella pinche negra Es un pendejo Porque ni siquiera eso sabes hacer ¿De qué hablas? Y ni siquiera yo, güey Hasta con papás Era un pinche indio Que vive en la esquina Ni siquiera sabes de qué hablas No, chingados Alma, ya se les hace tarde Ya vayan a hacer Mira, me voy a preguntar De que la mamá de tu y tu y tu y tu Y no se entera De que eres tú No, no, se echó al de clóset Y de que te lo pague Las dudas que tiene Y de que te estás llamando Alma, ya vete Por favor, ya Por favor, vete Mira, yo Adiós Adiós Sufro, señora No, perdón ¿Verdad? Grigel ¡Ah, sufro! Ya, pásale De huevo aquí Por el de clóset Órale, órale Sí Órale, ¿verdad? Ven a decir A todos los hombres Con los que te andan Sí, órale Órale Dile a Lili ¿Sí? No, si vas a seguir A ver, Marta Gracia Órale Vieron amigos de Periscope Estamos en vivo A ver, ¿qué dices? Ahora sí Robando cosas de aquí Encima de todo A ver, ¿quién? Todavía te manda Carolina A meterte en la privacidad De los demás A meterte a mi modem Vienes a insultar No, señor Ustedes, tú y tu hermana Carolina No se vuelven a meter En mi privacidad Preocúpate, Carolina Por todo el dinero Creo que debes Están llamando Y tú Preocúpate con quién Te acuestas Con los hombres Que te acuestas Antes de que La papá de tu hija Y tu hija Sí, ya córrele Vete al mañana No, no, no Te quieres sentir Muy chingón ¿Por qué? Porque viniste aquí A espiar Y a meterte en mi privacidad Sí, estoy espiando Ahorita estoy espiando No, ya lo hiciste No voy a tener El móvil prendido No, no sé ni idea Qué chingado ¿Sabes? Sí sabes, idiota De que Carolina te mandó Pinche vieja loca Ay, Dios Bueno A mí me lo grabé todo ¿Ese agarró se me aventó? Y dice que yo le pegué ¿No tengo nada? No ¿Sí? ¿Lo que te hice? No, pues me agarró con el ¿Cómo se llama? Mira, esa ¿El qué? ¿Que esto es lo obvio? ¿Eh? ¿Lobvio? No Se agarró esta pieza Chingarichín Se me aventó ¿Ya dice señora? Sí La chingada Haz lo que dice Se me aventó No lo tengo grabado El asunto es que no Nada más Alma Yo no sé qué Piénsate Voy a rezar ¿Cuándo? No, no Por fin se viene aquí ¿Cuándo? ¿Cuándo? No